Yo me siento como melillense, me siento discriminado, humillado y pisoteado. Así me siento yo, yo me siento así. Y me da una rabia tremenda a no poder hacer nada. Vendedores de pescado, pintores, electricistas, mecánicos, albañiles, centenares de trabajadores ilegales marroquíes campan en Melilla a sus anchas sin ningún control. Más de 13.000 desempleados en la ciudad me indican un puesto de trabajo, dejó una oportunidad para sacar adelante a sus familias y muchos de ellos observan con impotencia como delante de sus ojos empresarios explotan a trabajadores ilegales con condiciones de trabajos esclavas, relegando a melillenses a vivir de forma miserable. Así por lo menos lo expresa un grupo de trabajadores españoles, miembros de la cooperativa Melipro, con años de desempleo a sus espaldas. Denuncian la permisividad de las autoridades ante los cientos o miles de marroquíes que de forma irregular montan su negocio en plena calle sin que nadie se lo impida. Cinco hijos. Llevo dos años parado. Nada, vinimos aquí por la mañana a ver si nos podemos buscar algo, pero qué va. Con lo ilegal y todo eso, pues nada. Es que no sé dónde escarbar. No sé, tengo que ir a mi madre que me dé 20 euros. Que no puedo, no puedo vivir con cuatro hijos y con un alquiler de 550 euros. La situación de muchos de ellos es desesperada. Padres de familia que tienen verdaderas dificultades para poder llevar a los hijos al colegio con el desayuno en la mochila. Me parte el arma tener que mandar a mis hijos sin el desayuno por la mañana, porque es que a veces no tengo, no tengo. Todas las mañanas puntuales acuden a la frontera. Dicen que ahora es el único lugar donde podrían tener trabajo descargando camiones. Un trabajo que realizan ilegales sin ningún control, como decíamos. Recuerdan que ya se han dado casos de accidentes e incluso un fallecido al ser aplastado por la mercancía. Es más, hace cuestión de unos tres meses, le cayó un faldo a uno y murió, falleció. La ciudad autónoma, esa gente que tiene ahí que le da trabajo, meten a gente ilegal. Las iras de este colectivo van enfocadas fundamentalmente a la inspección de trabajo, pero señalan especialmente a la ciudad autónoma que permite esta situación. Acusan concretamente a Envismesa de no controlar a las empresas a las que subcontratan para llevar a cabo los trabajos de mantenimiento. Aseguran que estas empresas tienen a su cargo trabajadores saharauis ilegales. Un empresario que se hace pasar por empresario está jubilado y le dan el trabajo a él. Viviendo de las palmeras, la han dado ahí por dentro, rehabilitarla, vamos a reformarla. Lo mismo, tenía gente ahí también, indocumentada también. Estamos hablando de edificios de vismesas. Exactamente, exactamente, exactamente. Una ciudad sin ley, insisten, y una ciudad que les desprecia. Calculan que más de 300 melillenses podrían trabajar a diario con un jornal mínimo en la zona fronteriza y su única esperanza son unos planes de empleo que tampoco terminan de llegar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!